Fabio Aristizábal Ángel, ex Superintendente Nacional de Salud, candidato a la Alcaldía de Cartagena. Candidato de las siguientes personas o coyunturas, ¿qué piensa? Gustavo Petro. Populismo. William Dow. Tragedia. Álvaro Uribe. Líder. Iván Duque. Me respaldó. Vicentico Bler. Frustración con el hospital. Nadia Bler. Senadora. Lidio García. Confamiliar Cartagena. Dumec Turbay. Politiquería. William García Tirado. Corvivienda. Judit Pinedo. Sombras Continuismo. Luis Carvajalino. Empresario. Javier Julio Bejarano. Populismo. Yamib Arana. Sin méritos. Acuerdo de la calle de las damas. Una expectativa. Consejo de Cartagena. Necesario. Vallas y propaganda. Prefiero alimentar niños. Consejo gremial. Útil y vital. Sector empresarial. Hay que traerlo. Peajes internos. Para analizarlo. Pico y placa todo el día. Útil, vital. Día sin moto. También sirve.